Bueno, muchas gracias, buenos días. Soy Ignacio Martí. Agradecer la invitación a Tecnalia para participar en este evento. Hoy voy a hacer un pequeño repaso de la situación de las energías renovables. Vamos a hablar un poquito de mi centro también porque da una perspectiva de lo que estamos haciendo en el Reino Unido. Hablaremos de retos, hablaremos de oportunidades. Vamos a ver también cuál ha sido el proceso que han seguido las energías renovables, en concreto, sobre todo la energía eólica. También hablaremos de otras fuentes de energía marinas. Cuáles son, digamos, las razones por las que el Reino Unido en determinados aspectos está liderando en este proceso. Y al final, pues con gran alegría personal, tengo que decir, hablaré también de las razones por las que trabajamos conjuntamente y de forma como socios con Tecnalia y cuáles son las oportunidades que vemos para trabajar juntos y desarrollar nuestras actividades en común. Empezo con una pequeña introducción a mi organización, el Offshore Renewal Energy Catapult. Aquí tenemos… Bueno, lo cuento de palabra. Me parece que me saltaba ahí alguna transparencia. El Catapult es un programa que está patrocinado por la Administración británica. Actualmente somos nueve centros que se enfocan en determinadas áreas estratégicas para la economía británica. Hay centros que trabajan en, digamos, fabricación avanzada, satélites, medicina aplicada. Nosotros somos uno de esos centros que estamos enfocados en las energías renovables offshore. Nosotros trabajamos en energía eólica, energía de las olas y energía de las corrientes. Esa es nuestra área de especialización. Y tenemos una visión en este centro que es la de contar con abundantes, digamos, instalaciones. O sea, que la energía de las renovables marinas sea una de las energías de las fuentes principales en el futuro y que además sea a un coste competitivo. Y el coste va a ser una de las claves durante toda mi presentación en la que haré mención especial. Y cuando hablamos de las energías renovables en general, tenemos que hacer, como se ha mencionado hace brevemente, tenemos que hacer referencia al trilema de la energía, que como todos sabemos, pues tiene estos tres aspectos. Estamos hablando de la sostenibilidad, estamos hablando de la independencia energética que se ha mencionado y estamos hablando del coste. Yo hoy me voy a centrar más en los aspectos de coste porque ahora mismo para las energías renovables son absolutamente cruciales. Si no somos capaces de generar energía a un coste competitivo, no vamos a formar parte del mix energético. Yo creo que eso no lo duda nadie. Por lo tanto, el principal reto va a ser generar a costes competitivos. Aquí viene mi transparencia anterior, pero como ya he hablado, vamos a pasar de ellas. Vamos a mencionar también aquí un aspecto que es fundamental en mi centro en particular y también en el entorno del Reino Unido, que es la colaboración estrecha tanto con la industria, como con las universidades y el ámbito de la investigación. Nosotros en el programa Catapult, en mi centro en particular, tenemos un grupo de asesor que está compuesto por las principales empresas que trabajan en el ámbito de las renovables en el Reino Unido. Tenemos fabricantes, tenemos promotoras, tenemos utilities, como podéis ver. También tenemos un grupo asesor que lo componen las principales universidades británicas que están trabajando en el ámbito de las energías renovables marinas, con los que comprobamos, digamos, discutimos nuestras estrategias, la agenda de investigación, las prioridades, las formas, los mecanismos. Y también tenemos una relación particular con determinadas organizaciones en el Reino Unido y fuera del Reino Unido, como es Crown State, Carbon Trust, otros centros de investigación y de ensayo en el Reino Unido, el Green Investment Bank en particular, que juega un papel fundamental en el Reino Unido. Y luego empresas como son EDF y Samsung, con los que tenemos acuerdos específicos de I+.D. y los que trabajamos conjuntamente. Y ahora, digamos, recientemente hemos añadido a este selecto grupo de organizaciones que son nuestros socios estratégicos, hemos añadido a Tecnalia. Hablaré al final de la presentación un poquito más sobre esta colaboración con Tecnalia. Sí me gustaría mencionar que todo el programa Catapult tiene un especial foco en la pequeña y mediana empresa. No solo trabajamos con pequeña y mediana empresa, pero tenemos una prioridad, porque de todos es conocido también que la pequeña y mediana empresa tiene un papel destacado en la generación de empleo y en desarrollo de determinadas soluciones tecnológicas, innovación, hasta un determinado punto. Por lo tanto, tenemos un foco específico en la pequeña y mediana empresa. Vamos a ver dónde estamos, una imagen, una foto de dónde estamos. Luego podemos ver un poco hacia dónde podemos ir en energías renovables marinas. Y vamos a empezar hablando de energía eólica. Evidentemente, cuando hablamos de energías marinas, pues tenemos un conjunto de tecnologías que son muy diferentes y que están en un grado de desarrollo tecnológico y de madurez industrial muy diferente también. Por lo tanto, hay que hacer un análisis distinto. Entonces, vamos a empezar enfocándonos en la energía eólica offshore, que es dentro de las energías renovables marinas la más madura. Por eso requiere una mención específica. ¿Y dónde estamos hoy en energía eólica offshore? Bueno, evidentemente, la energía eólica offshore forma parte del sector eólico, que es un sector que ya tiene una enorme experiencia. Ahora mismo hay instalados en el mundo más de 430 gigavatios eólicos en tierra y en mar, lo cual indica el grado de desarrollo industrial y el grado de madurez que está alcanzando. A pesar de que la energía eólica es una energía relativamente más joven que otras, que llevan 100 años o más en el sistema, digamos, la eólica ya tiene una dimensión en muchos países, es la principal fuente de energía o es la principal en términos de potencia que se está instalando, etcétera, está creciendo muy rápido. Y, evidentemente, la energía eólica marina se beneficia de esa experiencia industrial y de esa madurez. Ahora mismo hay 12 gigavatios eólicos offshore en todo el mundo. El año pasado se instalaron 3 gigavatios en Europa, lo cual supone un incremento de un 100%. Por lo tanto, estamos viendo una cierta aceleración del mercado eólico offshore, se está instalando más potencia. Otro dato para dar un poco idea del volumen, en el año pasado también se instalaron más de 400 aerogeneradores en el mar y todo eso lo remarco al final con una reducción muy significativa de costes que veremos a lo largo de la presentación. A ver si consigo pasar la transparencia. En esta transparencia lo que quiero resaltar es un poco qué países son los que están jugando un papel importante en este desarrollo eólico offshore. El Reino Unido está liderando actualmente en términos de potencia instalada. Tenemos más de 5 gigavatios instalados y conectados a la red en el Reino Unido. El segundo país en términos de potencia instalada es Alemania, con más de 3 gigavatios. Y después está Dinamarca y China. Hasta hace poco el mercado eólico offshore era exclusivamente europeo. Pero ya tenemos a China con un gigavatio de potencia eólica y con planes además para expandir esta tecnología. Por lo tanto, vamos a ver, y además estamos viendo otros países, Japón está además invirtiendo en tecnología flotante, estamos viendo a Estados Unidos, les está llevando quizá más tiempo de lo esperado, pero también tienen planes en este entorno. Por lo tanto, el entorno, el mercado de la eólica offshore está creciendo y está creciendo de una forma acelerada. No es que sea un crecimiento espectacular de un año a otro, con grandes variaciones, pero sí que está teniendo un crecimiento sostenido, lo cual está teniendo además implicaciones en el ámbito empresarial. Estamos viendo consolidaciones de empresas, estamos viendo cómo se están creando, digamos, entidades, unidades más grandes desde el punto de vista empresarial, porque este es un entorno complejo que requiere inversiones muy significativas, que pequeñas empresas a veces encuentran más dificultades. Y me gustaría mencionar aquí también dónde estamos con respecto a los costes, dónde estamos hoy en cuanto a los costes de producción de la energía, cuál es el coste del kilovatio hora producido. Recientemente, Irena publicó un informe que comparaba las distintas fuentes renovables con las fuentes convencionales de generación de electricidad. Entonces, vemos ahí en la parte inferior de la imagen una banda color marrón. Esos son los precios de generación con fuentes fósiles convencionales. Estamos en el entorno entre 4 céntimos y 10 céntimos de dólar por kilovatio hora, por ejemplo, digamos, en los países de la OCDE como referencia. ¿Y dónde están las energías renovables? Bueno, pues tenemos una variedad. La biomasa, por ejemplo, está compitiendo en coste. Las grandes centrales de biomasa están compitiendo en ese nivel de costes ya hoy. Y de forma interesante también hay que mencionar que la energía eólica en tierra ya está también en esos costes. Evidentemente, depende de dónde y de las condiciones particulares del país, del recurso eólico, etcétera. Pero ya en costes está compitiendo en esos niveles. Por lo tanto, hoy, el tópico que había hace unos años de que las energías renovables son caras, pues ya simplemente no es cierto. Ya las energías renovables, algunas de estas tecnologías renovables, ya son competitivas directamente en coste con las energías convencionales. Sin embargo, cuando nos enfocamos a la energía eólica offshore, pues lo que vemos es un diferencial de costes, la segunda por la izquierda, evidentemente tiene un coste más elevado. Pero voy a hacer una… Durante esta presentación vais a tener la oportunidad de ver cuál es la trayectoria en costes que estamos viendo en el Reino Unido y lo interesante que resulta desde el punto de vista de estimación de dónde podemos estar dentro de unos años. Y este, precisamente, es… Quería compartir con ustedes aquí un estudio que hemos realizado recientemente en Catapult. Es un estudio que hemos hecho para el gobierno británico y para el sector, que está teniendo mucho impacto en cuanto a la decisión de los mecanismos de apoyo a las energías renovables, en concreto a la energía eólica, que es el objeto de este estudio. Lo que hemos hecho ha sido monitorizar cuáles han sido los costes asociados a los parques eólicos marinos en el Reino Unido durante los últimos años. Lo hemos hecho de una forma sistemática, teniendo acceso a determinado tipo de información, etcétera. Hemos sistematizado toda esa información, la hemos recogido en distintos gráficos como este que presento aquí. Y lo que vemos es que hay un… Digamos, los parques eólicos que se completaron entre 2010 y 2011 presentaban unos costes de energía del entorno de 136, está en libras, libras por megavatio hora, mientras que los parques que alcanzaron la decisión de financiación en el entorno de 2012-2014 ya habían bajado esos costes al entorno de 120 libras por megavatio hora. Y lo que hemos podido ver es que en la última subasta que se realizó en el Reino Unido de potencia eólica offshore, el precio de adjudicación estuvo en el entorno de las 115, entre 114 y 119 libras por megavatio hora. Y eso fue el año pasado, lo cual, digamos, refuerza esta tendencia que estamos viendo a la baja en el precio. La línea que tenemos por arriba fue la estimación que hizo el sector de cómo podía ser esa curva de reducción de costes para llegar al año 2020 a 100 libras por megavatio hora, que es el objetivo que ha marcado el gobierno. Bueno, lo que vemos hoy es que esa curva de reducción de costes se está produciendo más rápido de lo que se esperaba, lo cual es un mensaje muy potente, muy fuerte, muy interesante para la administración de que realmente el sector está haciendo los deberes, el sector está haciendo su parte del acuerdo, digamos, y lo que vemos que tenía con la administración. El mensaje fue, claro, si la eólica offshore llega a 100 libras por megavatio hora en 2020, habrá más eólica offshore. Vamos a ponerlo en términos sencillos. Por lo tanto, el mensaje es positivo. ¿Y por qué se produce esta reducción de costes? Bueno, pues la principal razón para esta reducción de costes es que se utilizan aerogeneradores más grandes. Hemos pasado de aerogeneradores del entorno de 3 megavatios al aerogeneradores del entorno de 6 megavatios y superiores. Ya hay aerogeneradores en el entorno de 8 megavatios en el mercado. Cuantos menos aerogeneradores se instalo, el parque eólico tiene un resultado económico más interesante. A la misma potencia instalada y producción requiere menos aerogeneradores, menos costes de instalación, etc. Esa es, digamos, la situación hoy. Sin embargo, lo que también vemos es que para mantener este nivel de descenso de costes no todo está hecho. O sea, tenemos que seguir trabajando muy activamente. ¿Por qué? Entre otras cosas porque efectivamente el depender de aerogeneradores más grandes, donde todavía hay margen, podemos decir, todavía podemos ir a máquinas más grandes, tiene un impacto en el coste de la energía, pero hay otros factores que hay que tener en cuenta y que también hay que abordar. Y estos otros factores ya dependen de otras empresas que no tienen la misma dimensión ni la misma capacidad que tienen los fabricantes de aerogeneradores para invertir en innovación y en desarrollar y demostrar tecnología, lo cual es un factor de riesgo. Estamos hablando de otras empresas quizá no tan grandes como los propios fabricantes de aerogeneradores. Por otro lado, el otro riesgo que existe es el hecho de que las condiciones de mercado no son todo lo, desde el punto de vista industrial y de inversión industrial, pues no son todo lo claras, especialmente a largo plazo, que podrían ser. No hay visibilidad de cuál va a ser la dimensión del mercado eólico offshore más allá de 2020 con total claridad. Hay una cierta visibilidad, pero evidentemente no hay una certeza, lo cual puede suponer también un riesgo para garantizar que la curva de reducción de costes se mantenga. También hemos hecho como parte de este estudio un análisis de cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para alcanzar esa reducción de costes. ¿Qué se puede hacer para seguir reduciendo los costes de la energía en los parques eólicos offshore? Bueno, pues hay una serie de acciones que están claramente identificadas basadas en la experiencia que se ha acumulado hasta ahora en el Reino Unido. En esta gráfica lo que vemos es en el eje horizontal tenemos el impacto estimado en la reducción de costes en tanto por ciento hasta un 3% y en la escala vertical lo que tiene es, digamos, el caso para que intervenga el gobierno con financiación pública. Esto se lee de la siguiente manera. Por ejemplo, todavía hay margen para reducir costes instalando aerogeneradores más grandes, pero esa normalmente es una inversión que hacen los propios fabricantes. Por lo tanto, está en el ámbito privado y tiene un impacto potencialmente interesante pero es el ámbito privado el que toma la iniciativa fundamentalmente. Hay otro tipo de actividades, por ejemplo, Dynamic Ratings en los cables. Se trata de utilizar de una forma más eficaz infraestructura existente y ahí prácticamente los únicos barreras que hay es de regulación. La regulación se puede cambiar para permitir utilizar las infraestructuras en unos rangos más amplios de operación, lo cual mejora la eficiencia, reduce los costes. Ese es un caso claro de actuación para el sector público también, donde puede mejorar mediante la modificación de la regulación las condiciones para que operen los parques eólicos. Y hay toda una serie de temas, por ejemplo, control para parques eólicos frente al control individualizado de turbinas, mejoras en los procesos de fabricación de palas, mejoras en los diseños de las cimentaciones, utilización de cables de 66 kilovoltios, etcétera. Hay una serie de elementos que están plenamente identificados y que, si los aplicamos, nos llevarían a esa reducción de coste y alcanzar los 100 libras por megavatio hora para 2020. Y digamos que lo que he presentado hasta ahora es la visión desde el Reino Unido basada en la experiencia acumulada. Pensamos que es perfectamente viable alcanzar ese objetivo de 100 libras por megavatio hora en base a la experiencia acumulada y a las trayectorias de costes que llevamos, pero hay una perspectiva un poco más amplia que me gustaría compartir aquí también, que es la de la propia Agencia Internacional de la Energía. En la Agencia Internacional de la Energía trabajamos actualmente 24 países en todo el mundo. Nos ponemos de acuerdo en cuáles son los temas más importantes que les interesan a los distintos países, cada uno desde su propia perspectiva particular, pero hay unos cuantos temas que son comunes, claramente comunes, y que se entiende que son necesarios además para continuar el desarrollo de la energía eólica en general, pero todos ellos tienen una dimensión también en la energía eólica marina. Y claramente hay un consenso claro de que hay que enfocarse en la integración en red, en concreto, mejores sistemas de predicción que van a permitir integrar más energía en la red, esto evidentemente también aplica a los parques eólicos marinos. Hay otra parte, hay otra área de enfoque en la propia tecnología, en el aerogenerador en sí mismo, hay una parte de nuestra agenda de investigación en la Agencia Internacional de la Energía que se centra en aerodinámica, en mejorar los modelos que nos estiman el comportamiento dinámico de los aerogeneradores en el mar, en especial de los flotantes que tienen unas características particulares, hay que enfocarse en los sistemas eléctricos y también un último tema que acabamos de lanzar en la agencia es la perspectiva de ingeniería de sistemas, es entender cuál va a ser la interacción entre los parques eólicos y el sistema energético en su conjunto teniendo en cuenta que el sistema energético también va a evolucionar. Después hay otra serie de aspectos que es la mejora del diseño, hacer diseños más específicos para determinadas ubicaciones de los aerogeneradores, en particular el caso offshore y luego están todos los aspectos relacionados con impacto, impacto ambiental, socioeconómico y los temas relacionados con la estimación de coste. En estas áreas estamos trabajando en la Agencia Internacional de la Energía y son claramente aplicables al entorno offshore. Entonces, digamos, un poco desde el punto de vista de la experiencia del Reino Unido y la perspectiva más global, claramente los objetivos de coste que se han marcado en el caso del Reino Unido y otros países siguen la misma trayectoria son alcanzables. Esto quiere decir que la energía eólica offshore claramente ya forma parte del mix y va a formar en el futuro si seguimos con esta tendencia parte del mix con nueva potencia. Ahora me gustaría hablar un poco de otras formas de energía renovable marina, en concreto olas y corrientes. Cuando hablamos de estas formas de energía, lo que tenemos es una situación completamente distinta. Estamos hablando de tecnología que está, especialmente en el caso de las olas, en un estado de madurez mucho más inicial. no tenemos el mismo grado de desarrollo tecnológico, industrial que tenemos en el caso de la eólica offshore y sin embargo el recurso es abundante y no solo abundante en todo el planeta sino que además es mucho más previsible. En el caso de las corrientes, las corrientes son muy fácilmente previsibles, sabemos cuándo vamos a generar energía, podemos cuantificarlo con mucha más precisión que en el caso eólico, lo cual tiene ventajas importantes. Además podemos poner la producción cerca del consumo en ciudades costeras. Entonces, digamos, desde el punto de vista de potencial y de interés está ahí, sin ninguna duda. Hoy tenemos unos costes más altos, evidentemente, simplemente reflejan el menor grado de madurez de estas tecnologías y lo que, digamos, desde el punto de vista también de la estrategia europea, en el set plan, las energías renovables marinas o las corrientes tienen un papel que jugar, nadie lo cuestiona. Evidentemente, va a estar supeditado a alcanzar el grado de madurez que requiere para poder pasar de la escala, de la pequeña escala que estamos viendo hoy a una escala comparable con la que puede tener la energía eólica. Pero no hay ningún, digamos, condicionante salvo el hecho de que la propia tecnología alcance ese grado de madurez. Y en este entorno y a día de hoy, evidentemente, lo que hace falta, lo que es absolutamente necesario es la participación de, digamos, del sector público en este entorno, ayudando en ese proceso de maduración y ahí incluimos a los centros tecnológicos como Tecnalia, como Catapult y otros centros que están ayudando a demostrar esta tecnología y a avanzar paso a paso en ese entorno. Si hablamos desde el punto de vista de coste para, en este caso, son las tecnologías de corriente, las Tidal, las turbinas Tidal, hoy estamos en unos niveles de coste comparativamente más altos, estamos en el entorno de lo que pueden ser pues 400, 500 dólares por megavatio hora. Sin embargo, lo que se ha hecho también en el entorno de la Agencia Internacional de la Energía, este grupo de trabajo lo ha estado liderando Tecnalia durante muchos años y han llegado a unas conclusiones en las que hay un potencial de reducción de coste muy significativo, las tecnologías de corrientes, las Tidal Turbines, pueden alcanzar costes que son comparables a los que tiene hoy la energía eólica marina cuando alcance la escala comercial. Todos sabemos que no es lo mismo fabricar un prototipo que fabricar a escala comercial, evidentemente hay un camino que recorrer, pero cuando se alcanza ese estado y lo sabemos porque lo hemos hecho en energía eólica, los costes tienen otra dimensión muy distinta, por lo tanto, parte de ese desarrollo y esa reducción de costes está asociado a la propia escala. Digamos, para alcanzar esos objetivos de costes más reducidos en la tecnología de olas y corrientes, y en esto aplica a las dos, qué tipo de medidas hay que tomar, no voy a ir por todas, pero no solo hay que centrarse en la tecnología y este es el mensaje un poco que tenemos aquí. Aquí hay aspectos de política de apoyo, tenemos aspectos de regulación, tenemos aspectos de guidelines, de standards que no están bien desarrollados en este sector y que son un obstáculo y encarecen, por lo tanto, hay ciertos aspectos que hay que adoptar para facilitar el desarrollo de la tecnología. Desde el punto de vista industrial, tampoco está desarrollada la cadena de suministro, esto simplemente refleja que todavía son tecnologías poco maduras, lo normal es que esa cadena de suministro se vaya desarrollando como ha pasado en el sector eólico, como está pasando en el sector eólico, según madura la tecnología y según se va hacia mayores volúmenes de instalación. Por otra parte, los aspectos de mercado son fundamentales, si la tecnología eólica offshore que demanda más estabilidad, por supuesto, las tecnologías que están en un estado menos maduro también lo demandan incluso más todavía. Para poder desarrollar, para hacer inversiones y demostrar la tecnología, lo cual lleva cierto tiempo, hay que tener cierta visibilidad de cuál va a ser el mercado, qué volumen va a haber y además tener acceso a la red eléctrica. Luego, desde el punto de vista tecnológico, yo lo que destacaría, quizá una de las lecciones aprendidas aquí ha sido en el Reino Unido, pero yo creo que es general, en muchos casos se ha ido a la demostración en el mar antes de tiempo. Ha habido una presión muy fuerte para determinadas tecnologías, sobre todo de las olas, también de Tidal, de demostrar en el mar que son condiciones que todos sabemos duras, difíciles, antes de que estuviera la tecnología preparada. Y eso ha tenido un efecto contraproducente, porque evidentemente los costes cuando hay un problema en el mar son mucho más altos que los costes cuando uno está en un laboratorio haciendo prototipado, experimentos, etc. Por lo tanto, yo creo que hay una cierta lección aprendida de hacer demostración en el mar cuando ya se ha alcanzado un cierto TRL y no antes. Eso ha sido una cierta lección del sector. Hacen falta más infraestructuras de ensayo y de demostración, porque evidentemente estamos en esa fase, en esta tecnología. Y luego los aspectos medioambientales y de planificación evidentemente se pueden mejorar. Son barreras que se pueden ir eliminando y que facilitan la instalación de estas tecnologías. Me gustaría decir algunas palabras sobre la situación en el Reino Unido. En cuanto a energía eólica, el Reino Unido hoy tiene 5 gigavatios instalados y se produce aproximadamente un 5% de la energía que se consume con los parques eólicos en el mar. El objetivo, de todas formas, lógicamente es más ambicioso. El objetivo es llegar a un 15% de la energía primaria en el año 2020. Es un objetivo ambicioso, pero es un objetivo en principio alcanzable. Algún dato, hay unas 1.500 aerogeneradores operando en el mar en el Reino Unido. Pero lo que sí me gustaría y quizá la parte más interesante del mensaje desde mi punto de vista es cómo está apoyando a las energías renovables el Reino Unido. Porque es un modelo que se está empezando a adoptar en otros países. Es un modelo que entendemos que es eficaz desde el punto de vista de buscar el coste-beneficio para el país y que se basa en la creación de un mercado competitivo. Es el modelo de CFD, los contratos por diferencias, digamos, en los que lo que se hace es subastar una determinada cantidad de capacidad y se adjudica al menor precio de energía. Y lo que se hace es garantizar ese determinado nivel de ingreso por kilovatio hora o por megavatio hora durante un periodo y evitando las fluctuaciones del mercado. Lo cual le da al inversor una confianza de que va a tener un determinado retorno pero a la vez le permite a la administración tener, controlar y tener el coste más bajo posible en un determinado momento. Es un sistema que ya digo que se está adoptando en otros países y que se está recomendando además como buena práctica para el fomento de las energías renovables en el ámbito internacional. ¿Cuál es otro de los pilares de la estrategia británica? Se basa en fomentar inversiones en el Reino Unido lógicamente crear capacidad industrial lo cual está sucediendo. Siemens ha anunciado recientemente la están invirtiendo en una planta de fabricación de palas que va a ser una de las más grandes del mundo aproximadamente mil empleos directos etcétera y hay otras 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 empresas que están también abriendo instalaciones sobre todo lógicamente pues para abastecer al mercado de energía eólica marino del Reino Unido y en general del Mar del Norte. Otra parte de la estrategia británica se basa en la especialización. Evidentemente el Reino Unido no tiene fabricantes británicos de aerogeneradores como puede tener Dinamarca España Alemania entonces en esa digamos especialización estratégica que también se mencionaba desde el punto de vista del País Vasco la oportunidad en el Reino Unido está en las tareas de instalación operación y mantenimiento y ahí se están creando hubs donde se están desarrollando capacidades actividades de investigación etcétera en estos entornos y luego otro aspecto importante que distingue al Reino Unido es el ámbito de la financiación la creación del Green Investment Bank con mecanismos innovadores de financiación y de apoyo a las energías renovables en general y en particular a la energía eólica offshore está resultando ser muy eficaz desde el punto de vista de impacto ¿qué es lo que supone para el Reino Unido tener las energías renovables marinas? Bueno pues hoy hay más de 200 empresas en el Reino Unido que trabajan energía eólica marina están distribuidas por todo el país más o menos como se puede ver en el mapa hay unas 7.000 personas aproximadamente trabajando empleos directos asociados a la energía eólica en el mar y lo que se han hecho ha sido distintos dos escenarios que presento aquí hay más escenarios de lo que supondría desde el punto de vista del producto interior bruto y de empleo instalar por ejemplo 15 gigavatios eólicos en el mar bueno pues 15 gigavatios eólicos equivaldrían a un impacto en el producto interior bruto de unos 6.700 millones de libras en 2020 si se produce en ese periodo y la generación de unos 150.000 trabajos en total entre directos e indirectos si en vez de 15 gigavatios hablamos de 8 gigavatios el producto interior bruto tendría el impacto sería de 2.300 millones de libras y la creación de trabajo estaría en puestos de trabajo en unos 50.000 por lo tanto no solamente hay un análisis del coste de energía en cuanto al precio del megavatio hora que lo hay también hay un análisis desde el punto de vista del producto interior bruto como se ha mencionado antes desde el punto de vista de valorar la oportunidad para el país si hablamos en el Reino Unido de las tecnologías de olas y de corrientes el mensaje como siempre muy pragmático por la administración británica es si los costes son los adecuados se instalará y si los costes son los adecuados se puede llegar a instalar hasta 20 gigavatios de potencia digamos que son los escenarios más favorables por lo tanto potencialmente hay un mercado interesante lo que sí tiene hoy a día de hoy el Reino Unido como elemento diferenciador es la mayor red de infraestructuras de ensayo del mundo específicamente diseñada para tecnología de olas y de corrientes tenemos seis o siete infraestructuras que son únicas algunas de ellas en Escocia algunas de ellas están en Inglaterra en Gales distribuidas por el país lo cual permite tener además una buena perspectiva en distintas condiciones offshore en el mar y también hay un elemento clave que se está produciendo ahora según hablamos digamos que es el desarrollo del primer parque de turbinas eólicas marinas hasta ahora siempre se habían instalado prototipos unidades aisladas ahora se va a instalar el primer parque siete megavatios que es la primera fase de un proyecto mucho más ambicioso se probarán distintas tecnologías y va a ser evidentemente es el primer paso hacia esa madurez y una gran escala de la que hablábamos antes luego se ha creado también una agencia de financiación que apoya actividades de investigación e innovación específicamente enfocada en tecnología de olas que está en Escocia es Wave Energy Scotland y es otro de los mecanismos clave de este entorno para terminar lo que sí quería transmitir es un mensaje por una parte antes me preguntaban antes de empezar la conferencia sobre un ejemplo de éxito un caso de éxito yo creo que el mayor caso de éxito que podemos mencionar ahora es la muy significativa yo diría casi espectacular reducción de coste que ha habido en los parques eólicos marinos lo cual es el mejor mensaje posible que se puede dar al sector a los inversores a los gobiernos etcétera y lo estamos viendo también porque cada vez hay más inversores que están invirtiendo en energía renovables marinas energía eólica sobre todo tenemos fondos de inversión tenemos inversores que no estaban trabajando en las energías renovables y que ahora confían en la energía eólica offshore lo cual indica que la percepción de riesgo ha disminuido y que incluso se percibe como menos riesgo en la energía eólica marina comparada con otras inversiones más convencionales y todos sabemos lo que está sucediendo hoy por ejemplo en el entorno del oil and gas los precios las fluctuaciones de los precios del petróleo y las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de la inversión por lo tanto hay unas oportunidades importantes se están dando los pasos adecuados no estamos hablando de algo del futuro está sucediendo hoy los agentes que están participando en este entorno son empresas por supuesto con una solvencia una trayectoria que están contribuyendo a esa percepción del riesgo reducida y lo que tenemos también al mismo tiempo son oportunidades desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de investigación e innovación muy importantes todavía hay un camino muy largo que recorrer todavía quedan hay oportunidades clarísimas de reducir costes y de instalar muchísima más potencia eso va a requerir esfuerzos continuados en el ámbito de la I más D en el entorno de las tecnologías marinas o las corrientes todavía estamos en estados iniciales pero se está avanzando y se están dando los pasos adecuados ya vamos a ver esperemos en los próximos años los primeros parques multi megavatio lo cual debería lanzar también un mensaje al mercado de confianza si estas tecnologías responden adecuadamente de que es el camino y por encima de todo yo lo que creo es que el mensaje de que el coste de energía se está reduciendo y aproximando al de las tecnologías convencionales pues es la mejor prueba de esto y un poco como reflexión final pues hombre el siguiente paso tecnológico digamos así como innovación pues claramente es la tecnología flotante esto nos permitirá ampliar el mercado no depender de entornos con aguas relativamente poco profundas y ya tenemos ejemplos que están demostrando que es perfectamente posible me gustaría terminar esta presentación con la reflexión sobre el acuerdo estratégico que hemos firmado entre Tecnalia y Catapult como hemos visto un poco a lo largo de la presentación los retos son muy multidisciplinares no estamos hablando de un solo tema que hay que abordar no estamos hablando de una variedad de temas tanto desde el punto de vista tecnológico de regulación de mecanismos de apoyo lo cual requiere pues un conocimiento digamos un abanico de conocimiento amplio requiere también infraestructuras de ensayo de muy distinta índole y también requiere visión yo creo que es un poco digamos la visión que tuvo Tecnalia en su momento cuando se creó como corporación es yo creo que es un buen ejemplo en este momento tenemos que tener la visión de qué es lo que va a necesitar la industria qué necesita hoy por supuesto pero qué va a necesitar en 5, 10, 15 años y adelantarnos igual que por ejemplo todos estamos viendo que probablemente haya aerogeneradores mucho más grandes que van a requerir ciertas soluciones de ensayo y de verificación que no están disponibles hoy pues vamos a tener que pensar cómo podemos responder a esa demanda por ejemplo luego a mí me gustaría destacar que bueno en ese entorno evidentemente tener centros tecnológicos sólidos potentes con capacidad con flexibilidad es absolutamente crucial yo creo que el papel de los centros tecnológicos en esta evolución ha sido ha sido clave hemos tenido una parte importante en esos éxitos y Catapult y Tecnalia somos muy complementarios y fue una de las primeras cosas que hemos visto cuando nos hemos sentado a hablar juntos tenemos elementos que funcionan muy bien cuando los ponemos juntos y pensamos que desde luego podemos servir a la industria de forma mucho más eficaz si trabajamos juntos como ya lo estamos haciendo por cierto además estratégicamente aquí hay una oportunidad para que digamos crear un hub un centro de digamos excelencia si queremos entre el Reino Unido y España por la posición geográfica que tenemos por los vínculos industriales económicos que existen que ya existen en otros sectores que también podemos aplicar en el entorno de las energías renovables marinas y este vehículo digamos la colaboración Catapult-Tecnalia pues puede ser significativa en ese entorno ¿en qué áreas estamos trabajando hoy? pues estamos trabajando en integración en red estamos desarrollando nuevas soluciones de ensayos trabajamos por ejemplo en desarrollo de soluciones para proteger las palas en el entorno marino que es uno de los temas que está encima de la mesa y también ya estamos trabajando juntos en multitud de proyectos europeos con lo cual lo que hemos hecho en realidad ha sido formalizar esta relación que ya teníamos y darle un ámbito más estratégico que sin duda nos permitirá servir mejor a las necesidades de la industria y con esto pues termino ¡Gracias!